...para lo que son las declaraciones del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto con el objetivo ya de ofrecer un balance de lo que ha sido el desarrollo del Plan República. Recordemos que fueron habilitados o fueron como parte del Plan República a disposición del pueblo venezolano más de 300.000 funcionarios, no solamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también de los diferentes cuerpos de organismos de seguridad de la nación. Estamos, como ya les indicamos, a la espera de lo que son ya el balance final sobre lo que fue el desarrollo de esta operación en República de Elecciones 2018 y vamos a escuchar dentro ya de pocos minutos lo que es las declaraciones del Vicepresidente Sectorial, General de Jefe, Vladimir Padrino López. ...aquí presentes en la sede del Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. saludamos desde aquí, como siempre, a todo el pueblo de Venezuela, sobre todo después de una jornada democrática, una jornada participativa, una jornada de paz. siempre de estas elecciones, que no son pocas, en estos últimos 20 años, siempre hemos recogido lecciones. Yo creo que la principal lección que sale a relieve es el comportamiento del pueblo de Venezuela. Su civismo, su actitud pacífica, su actitud optimista, su participación, su salida a la calle, con confianza, a asistir a sus centros de votación. Nosotros, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos sentimos inmensamente complacidos. Aquí, por supuesto, me acompañan el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, el Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional, Remigio Ceballo, el segundo Comandante Estratégico Operacional, todos los comandantes de componentes del Ejército, de la Aviación, de la Armada Bolivariana, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de la Milicia Bolivariana, todos mis compañeros de armas, viceministros, Comandante de la Región Capital, Comandante de la Defensa Aeroespacial Integral, Inspector, Contralor, todo el Estado Mayor, Superior, ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estuvimos haciendo, revisando el comportamiento de las elecciones desde el punto de vista de la seguridad, de la protección al pueblo de Venezuela, y, bueno, podemos decir que fue una jornada exitosa, exitosa. Ha ganado nuevamente Venezuela. Ha ganado nuevamente la paz. Ha ganado nuevamente la democracia. Y ha ganado nuevamente las ganas del pueblo de Venezuela de elegir a quien mejor le parezca ejercer su voluntad de elección, su libertad. Ha sido un balance positivo. Positivo. Yo quiero agradecer profundamente el comportamiento del pueblo de Venezuela, pero también quiero agradecer a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la actitud que ha asumido. He sido testigo de la planificación milimétrica que ha llevado el Comando Estratégico Operacional para la ejecución exitosísima de la Operación República. Éxitosísima. Milimétricamente. Con una planificación militar y abordando todas las fases, dando ya prácticamente, ya finalizando la fase electoral propiamente dicha. La fase preelectoral fue llevada a cabo con mucha culcritud también sin ninguna incidencia y bueno, ya estoy seguro pues que el Comando Estratégico Operacional anunciará la fase postelectoral, es decir, el repliegue, la custodia de todo el material electoral, de la infraestructura electoral y por supuesto la protección del pueblo de Venezuela que lo hemos hecho en conjunto. El Comando Estratégico Operacional y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de todos los organismos de seguridad. felicitaciones y además felicito al Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. No es cualquier cosa celebrar cuatro elecciones en menos de seis meses o en seis meses aproximadamente. No es cualquier cosa organizar siempre con la transparencia que transmite el Consejo Nacional Electoral con la confiabilidad que le da el Consejo Nacional Electoral a todo el electorado venezolano. No es cualquier cosa organizar todas estas elecciones desde julio pasado hasta el presente. Y de cada elección un aprendizaje. Y repito, el primer aprendizaje siempre es la lección que le da al pueblo al mismo Estado venezolano al mismo gobierno a todos los factores la lección democrática democrática de participación pero también la lección que le da al mundo de que nosotros aquí podemos solucionar nuestros problemas y que lo queremos hacer en pleno ejercicio de nuestra soberanía de nuestra soberanía. Así pues que felicitaciones. Es lo único que tengo en mi corazón para expresar en la noche de hoy a todo el pueblo de Venezuela. Felicitaciones al pueblo de Venezuela. Felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones a todos los organismos de seguridad que agrupa el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz. Felicitaciones al mejor sistema electoral del mundo. Felicitaciones. De verdad felicitaciones. Quiero darle la palabra al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz Mayor General Néstor Reverol para que nos dé algunos detalles de los que ya evaluamos en el balance que hicimos en el puesto comando del Comando Estratégico Operacional. Adelante compañero. Gracias mi general en jefe buenas noches a todo el pueblo de Venezuela queremos manifestar nuestro profundo reconocimiento a todos los venezolanos y venezolanas que han acudido a ejercer su derecho político en el día de hoy ha sido una jornada extraordinaria hemos hecho una alianza perfecta con el Comando Estratégico Operacional y quiero reconocer públicamente en la persona de nuestro compañero almirante Remigio Ceballos todo el despliegue y la planificación que hemos hecho de manera conjunta para crear este binomio perfecto y garantizar la paz hemos cumplido con todos los protocolos que ha exigido el Comando Estratégico Operacional en los más de 150 mil hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado que se han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional afortunadamente no tenemos ningún hecho que lamentar de carácter grave han ocurrido algunos hechos aislados que no han tenido que ver con el proceso electoral pero queremos reconocer en el pueblo de Venezuela en su talante democrático participativo y protagónico así como también queremos reconocer a nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana por todo el despliegue y el esfuerzo y a los organismos de seguridad del Estado quien ha estado a la orden del Comando Estratégico Operacional los cuerpos de Policía Nacional Estadal Municipal Municipal al CICPC todo el sistema de gestión de riesgo desplegado a lo largo y ancho del territorio para atender cualquier amenaza ambiental y cualquier atención a todos los venezolanos y venezolanas que decidieron hoy ejercer su derecho político su derecho al sufragio establecido en la Constitución podemos decir que hoy ha triunfado la paz y también queremos informar que se mantienen las restricciones hasta mañana a las 12 de la noche todas las restricciones que se han notificado en días anteriores se mantienen hasta el día de mañana hemos ordenado reforzar los patrullajes en el día de hoy mañana en los 2094 cuadrantes de paz y todos los cuerpos de policía se despliegan para realizar una inteligencia de alerta temprana patrullaje y reacción inmediata para atender cualquier incidencia a lo largo y ancho del territorio una vez más queremos reconocer al noble pueblo de Venezuela por su talante democrático y felicitar nuevamente al órgano rector al Consejo Nacional Electoral por todas las políticas rectoras dictadas que se han cumplido a cabalidad hemos cumplido la misión de proteger y defender a nuestro pueblo y así lo hemos hecho y una vez más ha triunfado la paz en Venezuela muchas gracias y muy buenas noches le dejo en la palabra al almirante en jefe Remi José Valle bueno muy buenas noches pueblo de Venezuela luego de esta jornada de demostración de soberanía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha cumplido estrictamente las órdenes de nuestro comandante en jefe a nivel nacional hemos entrado en este momento en una fase post electoral una fase en la cual vamos a comenzar a evaluar los distintos centros de votación y a dar inicio al repliegue correspondiente de acuerdo a lo programado sin embargo bueno un trabajo hermanado con el Ministerio del Poder Popular Interior Justicia y Paz con el Ministerio Público con todo la con el Corpo Elect también y todos los organismos del Estado el Estado venezolano trabajando allí pues para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos quiero dar un profundo agradecimiento al Consejo Nacional Electoral hemos trabajado de manera coordinada y seguimos trabajando porque este proceso de repliegue dura varios días estaremos pues continuando con todas las tareas asignadas de acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales continuamos trabajando un profundo agradecimiento y felicitación a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a las Fuerzas de Acción Especial por su emprendimiento por su disciplina por su obediencia por su subordinación a toda la Fuerza Armada en todos los puntos los más lejanos en el Alto Orinoco allá al sur de Bolívar en todos nuestros espacios fronterizos hay que ver qué gran Fuerza Armada tiene nuestra patria hemos trabajado codo a codo hemos trabajado gracias al gran liderazgo de nuestros comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral nuestros comandantes de las zonas operativas de defensa integral los comandantes de las zonas de Guardia Nacional todos los comandantes de las unidades superiores brigadas de todos nuestros componentes profundo agradecimiento a nuestros comandantes de componente a todo el Estado Mayor Superior a toda nuestra Fuerza Armada y también al Estado Mayor Conjunto una gran planificación detalle detalle a detalle y bueno estamos prestos para atender todas nuestras tareas constitucionales y continuamos trabajando agradezco profundamente también a todas nuestras policías al Ministerio del Poder Popular Interior de Justicia y Paz nosotros tenemos unos grandes cuerpos de policía y hemos trabajado de manera coordinada y todos los eventos pues que muy pocos eventos que se cometieron ocurrieron a nivel nacional fueron atendidos de manera adecuada por las distintas autoridades todas nuestras policías el CICPC los bomberos protección civil gracias muchas gracias a la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana mi respeto mi agradecimiento profundo porque sé que ustedes están pues participando activamente en todas las tareas que emprendimos en estos días y también al Ministerio Público al Fiscal General de la República a la Defensoría Pública a todos muchas gracias y continuamos trabajando minuto a minuto buena noche bueno muchísimas gracias reitero el agradecimiento y el reconocimiento al Ministerio Público que desplegó muchísimos fiscales en todo el territorio nacional igual a los defensores la Defensoría del Pueblo todo un trabajo articulado esto da señal y esto es importante resaltarlo la articulación de todos los órganos del Estado los medios de comunicación también han jugado un papel importante pero la articulación de todos los órganos del Estado da una señal muy importante que hay un Estado funcionando garantizando los derechos de los ciudadanos garantizando los derechos de los ciudadanos para la preservación de la paz para la satisfacción de las necesidades del pueblo para la estabilidad democrática un Estado cohesionado unido en el propósito del cumplimiento de los fines esenciales de ese mismo Estado los fines esenciales así pues que desde aquí nuestro sentimiento de agradecimiento y de felicidad que todos tenemos por haber visto participar un pueblo digno luchando por su soberanía que viva Venezuela y que viva nuestra patria querida que viva Gracias.